No hay límites cuando amas lo que haces y luchas cada día para lograrlo, y prueba de ello son Jesús Ortiz Manzanares y Vladimir Yanchuk, dos jóvenes atletas que orgullosamente representan a Quintana Roo en la Selección Mexicana de Básquetbol sobre Ruedas. Sí, ya pertenecemos a la Selección Nacional de Básquetbol. Los enteramos antes de ir al Paraparamericano. Pues es muy grande y un orgullo pertenecer a la Selección Nacional. Aproximadamente como seis para ganarme mi lugar. ¿Seis? ¿Están o seis? No, seis muchachos para ganarme mi lugar. Son jóvenes estudiantes chetumaleños que entrenan todos los días para poder alcanzar un mayor nivel y sus esfuerzos rindieron frutos en la última competencia en la que participaron en Sao Paulo, Brasil. Fue una competencia, un parapanamericano y obtuvimos segundo lugar. Pues nos dimos contra Venezuela, Argentina, Chile y Brasil. Yo no lo sentí tan difícil, solo los únicos que se nos complicaron fueron un poco Argentina y Brasil. Pues para mí es un orgullo, para mí y para mi familia. Ya después de que tuve mucho sacrificio, me esforcé mucho para lograrlo. Su meta de estos jóvenes está en las próximas competencias para alcanzar el primer lugar y traer la medalla a Chetumal, donde sus amigos y familias siempre los apoyan y están orgullosos de ellos. Para Notivisión, Rosy Dorado.